Y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, a nuestro siguiente colega, déjeme saludar a... déjeme saludar a nuestro amigo Misael, que ya está listo, déjeme presentarle la información desde diferentes trincheras, desde diferentes trincheras ya está listo Misael García Vázquez, licenciado en ciencias físico-matemáticas, maestro en tecnologías de la información, colaborador de Sin Línea MX y amigo de esta familia Sin Censura. Querido Misael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, muy buenas tardes. Muchas gracias otra vez más por brindarnos este espacio y te agradezco a ti. También estuvimos el sábado con Jesús Lemus. Es un honor estar aquí compartiendo y denunciando las arbitrariedades que están sucediendo aquí en Michoacán por Silvano Aurelis Conejo. Todavía le quedan 17 días y no para de buscar la manera de robarle a las y los michoacanos. Y no solo eso, anda muy activo. Ya viste que se reunió el fin de semana con García Cabeza de Vaca, se reunió con Riquelme y siguen aferrados a esta alianza federalista que creo que la toma como su tablita de salvación Silvano Aurelis. Pues una alianza federalista que se les está cayendo, Vicente, porque ya vimos que Claudia Pavlovich se suma al gobierno de López Obrador. También ya vimos que el gobernador saliente de Nayarit se suma y el gobernador saliente de Sinaloa se suma. Entonces la pregunta es ¿dónde está su famosa alianza federalista? Es más que una payasada. Y lo que sí vemos es que ya se agrupan personajes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador saliente también de Tamaulipas, que está muy, muy, muy señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico, con el lavado de dinero. Y pues en el caso de Michoacán, algo parecido pareciera que le está sucediendo a Silvano Aurelis Conejo, quien dice denunciar una narcoelección de Michoacán, pero que en realidad pues él es el primero que debería saber y explicarnos qué ha pasado en estos últimos seis años con el narcotráfico en Michoacán y por qué aparecieron tantos cárteles, más de treinta cárteles aquí en Michoacán. Ahora son pueblos unidos, pero pues ya hemos visto que los han identificado mucho con el gobernador Silvano Aurelis Conejo. Entonces vemos que se junta Cabeza de Vaca, que tiene ese tipo de acusaciones, con Silvano Aurelis Conejo. A lo mejor están planeando irse a seguir a Ricky Riquín Canallín, como tú lo mencionabas. Así es, oye.